Mirá si con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? ¡Eja! ¡Por favor! Ani, escúchame. ¿Prepará las cosas? ¿Te vienes a llevar de camping a un bosquecito de finos? Que no lo vas a poder creer. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quedate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.